Poder Ciudadano, el poder en tus manos. Poder Ciudadano. Hola que tal a todos, Israel Concha de New Comienzos, una comunidad binacional en ambos lados de la frontera. Les quiero mandar muchos saludos a todos los radioescuchas de Poder Ciudadano y muchas felicidades en su quinto aniversario. Un gran trabajo del maestro Juan Carlos Flores Aquino y su gran equipo de trabajo. Y como siempre digo, el sueño mexicano si existe, eres tú y Poder Ciudadano es un gran ejemplo de que en México también se puede. Una vez más, muchas felicidades de parte de New Comienzos.